El hombre ha interesado miles y miles de horas en conocer, en conocer todo lo que pesa y lo que puede tocar. Pero hay cosas que se han dejado, se le ha dado más importante ya a la parte exterior. El hombre conocido desde lo micro, que es todo cómo funciona nuestro cuerpo, desde las células y sus componentes. En lo material, el átomo y todos sus componentes y sus funciones. En lo macro, toda la expansión del universo. Y en cambio, la grandeza que hay en nosotros, nos maravillamos de todo lo que físicamente tiene el cuerpo. Y nos maravillamos de nuestras galaxias. Y cuando vemos pasar una persona, cuando vemos seres humanos cerca de nosotros, no nos maravillamos. Siendo que es la máxima maravilla de la humanidad. Tenemos que hacer conciencia que no somos máquinas, que somos seres intuitivos, que tenemos una inteligencia en el cerebro, en mi corazón, en el aparato digestivo, en los músculos, en nuestras células. Y en los músculos, somos seres humanos, somos seres que impactan directamente entre los aparatos digestivos y el sistema hidrológico. Y más allá de la gran responsabilidad, el aparato digestivo lleva y repercute en el 80%, más del 80% en la humanidad del sistema hidrológico. Si nosotros no entendemos, a conocernos, para prolongar nuestras emociones, estamos afectando directamente a nuestro aparato digestivo. Y por eso estamos con toda la crisis, y por eso estamos con toda la crisis, y toda la sanidad. Y entonces, inventó todo esto bien, ¿cómo está el sistema hidrológico? Hoy tienes que saber esto, para que impites esas emociones bajas, que te puedan hacer que tu aparato digestivo se empate en todo tu ser, y que no te dejan por agradecer tu sistema. Porque estamos viendo cómo nos suplementamos, cómo nos protegemos, la protección está en nosotros mismos, buscar la felicidad. Lo primero entonces es conocer quiénes somos. Somos un conjunto de patrones militares, que hoy en día tenemos que aprender a conocerlos. Y tenemos que aprender a aprender los que no nos traen nuestra vida en paz, y aprender las cosas que nos puedan llevar a tomar nuestra vida a conciencia. Que no estemos en esta vida como personas creativas, sino que podamos vivir nuestra vida en paz y en amor. La segunda, la imaginación. Tenemos esa herramienta maravillosa, es lo más poderoso que nosotros tenemos, para poder lograr nuestros sueños. La imaginación. Recuerda tu corazón, cuando imaginabas. Suéltate, aprende a imaginar. La imaginación, eso te marca el dibujo, te da la dirección a tus sueños. Es importante que estemos conscientes, que el que cree, crea. Cree que la imaginación tiene un gran poder. Nosotros tenemos en el cerebro tres equipos. Conocer los datos de los mismos. Ahora la práctica de la imaginación es muy importante. Tiene tres equipos. El sistema inánimo central, que es el encargado de las emociones. Los parapartales. Por un lado, están los tratamientos, la risa, el espíritu. Y por otro lado, tenemos la calidad de mirada. La calidad de mi vida. Y el que esté, el que esté el médico que se ve, porque es el tipo tan importante, es el que está en la seguridad, me impresiona, me impacta, es lo que más me ha impactado de todo lo que he aprendido en nuestra carrera de testigo en mi vida. Porque ese está en la seguridad, te abre, cuando tú no tengas algo, te abre hasta el tallo en la oportunidad. Esto es, si tú estás imaginando que te quieres comprar una camioneta banca de X moderno, el tallo cerebral, que es el sistema de seguridad, te da las oportunidades y cada vez vas enfocando. Y el de repente dices, como me gusta la camioneta, me gusta, donde quiera la veo. Pero no existe de moda, es que tu tallo cerebral te está dando esas opciones. Los que hemos pedido, las que hemos pedido los patronales, están embarazadas. Cuando estábamos embarazadas, veíamos puras chicas o puras señores con sus amiguitas, con cariores y tú los temas creces. Cuando estás pensando en algo, o no, no puedes escuchar ninguna palabra. Y ya a partir de ahí, constantemente la llevas a escuchar. Es como el tallo cerebral, es como lo de YouTube. Cuando tú, cuando tú haces YouTube, el algoritmo de él, siempre que tú lo hagas, te va a terminar de ver. Si yo busco tema de superación personal, cuando yo hago YouTube, me va a sugerir un punto de tema de superación personal. Es el mismo algoritmo, es el que tiene el tallo cerebral. Por eso la importancia, es impresionante. No solo es etymático el cerebro, es un misterio poderoso. Entonces, imagina que desde tus pensamientos, estás siempre construido, estás siempre pensando en las preocupaciones, en la angustia, en las tradiciones, en puras cosas negativas, en vez que tienes en tu ventana de oportunidades. Puras cosas negativas. Por eso tenemos que aprender, a partir de hoy, a hacer conciencia que hay aquí, en los tres detalles de la alma. Y que tienes que responsabilizarte, de atrever, de soñar, de dejar entrar. Yo me acuerdo que cuando era de la vida, en un dado momento pensé que era divina. Y yo le dije a mi mamá, que sí, siento que soy divina porque muchas cosas casi no se sucede. Ya de un año, de casi 40 años, yo dije, ¿cómo es algo? No sé, yo creo que estoy tomada de una buena vida. Porque yo pienso en el tema de las mariposas y donde quieran ver las mariposas. Piense caritas felices y donde quieran ver las caritas felices. Ahora entiendo que es la divina, que el ser humano tiene este poder. Y que tenemos que saber que lo tenemos para que se hagan responsabilidades de saber en qué estamos pensando. Y que nos atrevamos a inacionar cosas grandes con nosotros. Y que nos pongamos a soñar en grande. Y que nos atrevamos a inacionar cosas grandes con nosotros. Y que nos atrevamos a soñar en60. Y que nos atrevamos a inacionar cosas grandes con nosotros. cada uno de ustedes es el entrenar tenemos que entrenar la mente para que esté en paz no hay nada amigos no hay nada amigos o socios de sueños que les pueda dar la felicidad más que tener una mente serea y para poder tener una mente serea tenemos que tener dominio de la mente para que la mente dominada no entres a terminar ¿y cómo podemos hacerlo? para tener una mente dominada tenemos que tomar la atención viéndose desde la atención la capacidad de decir todos los pensamientos que necesitan que estás pidiendo tener dominio de la atención si estás pensando en algo que estás sentirte triste de temido ansioso inmediatamente volverás a mirar a cosas que te arrecen poner todo el deseo para que tú puedas alimentar tu mente a través de ponerle esa atención la mente que te desfaces tienes una mente atriplada y esa mente divaga divaga aquí está allá me traicionaron me dijo me ganó me gané no tengo dinero la gente está atrás de la policía pero qué pena que esto que lo otro que fue esa mente que te caga una mente que te caga es una mente infeliz una mente angustiada una mente ansiosa tenemos que luchar por tener una mente ganada una mente que te dé una mente que te caga desde la consciencia desde la paz y la felicidad entonces amigos tenemos que decidir hoy poner tu choo reinventarnos para entrenar la mente que ella ha para que podamos buscar estar en el momento que le diga y quitar la mente cada vez que usted o sea que le quede una vida para que trabaje ante este mito completo la mente tiene emociones positivas y ante la cultura de la humanidad porque no nos ha enseñado a vivir desde los filosofías que quieren que se sabe cuáles son nuestras fortalezas y bendiciones pero nos han perdido cuáles todos las fotos y los materiales de la misión en la paz de la paz y nos van y nos van ante textualmente todos entonces nosotros tenemos que tener una verdad que tenemos que tener esa conciencia de que debemos retomar de que debemos nosotros mismos el final de la posición para llevar la vida siempre en estar atentos en estar atentos porque tenemos con esas emociones tan activas que es la desesperanza la ira el peligro y el miedo de salvarlo tenemos que aprender y emocionar esas emociones tenemos que aprender a conocerlas y poder quitar los seres grandes grandes de la humanidad que no nos permite vivir que nos sigan ansiosos que nos sigan severales y no nos permite vivir el presente y esos tres casos son la ignorancia somos ignorantes de que somos y lo peor es que somos ignorantes de que somos ignorantes de que no conocemos la pieza de chocolate es un mal que nace con naturaleza en el futuro tenemos que obligar a la voluntad para que nos obliguemos a comprometernos con nuestros hijos que no que no que no que no que no de los padres de la nada nos ocupa guardar la paz con la tranquilidad con este equilibrio de vida tenemos que quitar con nuestros sueños tenemos que tener este coraje para defender nosotros y insistir ir adelante amigos aquí hay una vida para todos ustedes decidan sacar ese coraje que hay en uno de ustedes y decidan y lograr todo lo que ustedes merecen no se implique el miedo no se implica pero si ustedes tienen todo el coraje toda la fuerza y toda la voluntad para sacar ese coraje y ponerse bien y encontrar un nudo de la transparencia bien especial de paz y serenidad no se implique quiere eliminar las cosas que se transformen y el tercero de los antres es el miedo el miedo es el peor de los antres si no si no es la que nos sustituen el miedo el propositivo y el generado te traer cosas maravillosas pero porque te protege pero el miedo no eliminado te genera pánico te genera te amor y es muy fácil poder provocar el miedo solo respira el miedo cuando se espalda y aflaca más cambia todas las funciones ahora y te deba la energía inmediatamente otra cosa que puedes hacer seguir en generar la atención y para evitar el miedo poner la atención en cosas que te alegren baja hasta patina con algo que tú sientas muy ángel y sientas muy comprensido y algo que yo soy muy crecido es que los colores son intermitantes para cambiar el estético cuando vienes viendo cuando comienzas tensionando como que sientas tremoroso los colores son intermitantes tanto para bajar la energía como para subir y que creen que el color número uno por estrella que nos ha dado siempre la vida el color que más se vea la energía es el azul que se vea y que se vea que se vea se vea que azul y que se vea que se vea Si queremos transformarnos, si queremos generar abundancia, por eso es que se dice que la abundancia está dentro de ti. Tenemos entonces que elevar nuestra conciencia. Tenemos todos que centrar directamente en la atención. Para vivir nuestra vida, no es un juicio, que está bien, que está mal, no. Tiene la calidad, tiene la compasión. La compasión por la gente es bueno y hay cosas que las tienen. Y la ilusión es decir, ¿por qué es así? ¿Qué habrá faltado? ¿Por qué me habrá faltado a mis hijos? ¿Por qué? ¿Qué tendré que aprender? ¿Qué tendré que aplicar para mí? Tenemos que estar atentos en la fe de nosotros mismos. En tempranos, esta seguridad aquí en los ojos. Porque nosotros, por sentido de supervivencia, somos más entregados a las cosas negativas. Ponemos más atención a los privilegios y a las amenazas. Ponemos más atención a todas las cosas que se les puede destruir por este instinto de supervivencia. Porque ellos protegen. Y hay amor a los dos, que estaríamos con nosotros lo mejor. Que tenemos la mente a poner reflexión. Y al vivir el momento, tenemos que aflorar. Aflorar toda la gracia que hay en nosotros. Entendiendo que la palabra aflorar significa sacar de ti lo que eres en realidad. Lo que tú eres, no lo que tú crees, no lo que otros creen, no lo que la sociedad cree, no lo que eres por naturaleza. Tú eres hermoso, tú eres alegre, entusiasmado y atraído. Así es que amoroso, bondadoso, comprometido, generoso, un sinfín de cualidades que tienes. Tienes que hacerte a flores. Tienes que hacer que salgan de ti. Hoy no es que nunca, amigos. Hoy no es que nunca tenemos que respetar. Hasta esta situación que estamos viviendo. Hay que ver adentro. Hay que checar con nuestros parejas y posibilidades que viven dentro de nosotros. No te puedes quedar. Hoy el mundo nos necesita. Hoy necesitamos refugir. Necesitamos ayudar a la sociedad. Hay tantos hogares con tanta tristeza. En millones de hogares hay un secreto que se llevan a la tumba. Porque alguien que nos esperaba que él no estaba a los míos. Los necesitamos lo más profundo por no aprender a controlar esas emociones que destruyen. Tenemos que caer en ese castro. No podemos estar en lo malo por conocido. Tenemos que buscar el bien para estar mejor. No podemos estar en esta vida ajustados con el mal, con el miedo a la muerte, con el miedo al sufrimiento. Tenemos que oclarecer. Tenemos que crecer. Tenemos que crear nuestro futuro. Amigos, es muy sencillo crear nuestro futuro. Solo tienes que querer. Querer que a ti mismo, querer la vida, querer la naturaleza, querer crecer, querer progresar, querer ayudarte en el otro. Querer que todos estén bien. Querer que el mundo esté bien. Querer que florezcan todos sobre el bienestar de todos. Queremos serte bien, amigo. Mereces estar bien. Señor, no me quieres bienestar. Es momento que florezcas. Es momento que sacas tu grandeza. Hoy, hoy a tu vez, acuérdate. Tú eres grande. Queremos grandes sueños para ti, porque te lo mereces. Es momento que te lo mereces. Es momento que analicen cada uno de ustedes su vida y que se transformen. Tengan conciencia de que somos. Somos grandes y poderosos y a la más nada. Venimos a esta vida de una religión. Y todo con amor y con bendición al prójimo. Con eso, si logra, podemos hacer un mundo mejor para nosotros y para las generaciones que vienen. Muchas gracias.